En este tutorial vamos a ver un tema sencillo donde vamos a poder utilizar y practicar la armonía de este instrumento. En este instrumento tenemos tres notas que forman la línea central que separa el instrumento en dos mitades. En la mitad derecha tenemos nuestra primera armonía con tres notas y en nuestro lado izquierdo tenemos nuestra segunda armonía con otras tres notas. Si vamos basculando de la derecha a la izquierda conseguiremos hacer progresiones armónicas interesantes con sentido y lógica armónica. Amén. 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 una serie de golpes aleatorios en el link hasta que nosotros encontremos que el sonido nos gusta y paramos de tocarlo y dejamos que las vibraciones se desarrollen y poquito después realizamos redobles en ambos lados del instrumento en la zona entre notas para que no suene ninguna nota en concreto pero ayudemos al instrumento a reverberar en conjunto se vería de la siguiente manera y ahora pasamos al bloque número 2 donde comenzamos a realizar nuestra primera base rítmica y armónica sencilla va a consistir en utilizar como notas principales este grupo de dos y este grupo de dos vamos a utilizar la rítmica en cuatro tiempos y vamos a realizar un toque alterno con nuestra mano derecha en esta nota y el siguiente toque alterno con la mano izquierda en esta otra nota lo vamos a realizar durante ocho tiempos y vamos a cambiar al otro lado donde con la mano derecha realizaremos los toques en esta nota y alternamente los toques con la mano izquierda en esta nota vamos a contabilizar los pulsos con los golpes que da nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda hace una contra que vamos a nombrar como y de tal manera que los ocho tiempos se cuentan con los golpes de la mano derecha de la siguiente manera cuando terminemos los ocho pulsos basculamos a la zona izquierda colocamos las baquetas encima de su nota y repetimos la misma operación 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 este es nuestro primer patrón sencillo y vamos a realizarlo ocho veces en este lado ocho veces en este otro lado de la siguiente manera es recomendable dividir los ocho tiempos en dos grupos de cuatro en nuestra cabeza de tal manera que acentuamos el pulso número uno de cada grupo es decir un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro si acentuamos el pulso número uno de cada subgrupo de cuatro va a tener un efecto sonoro mayor y nos va a servir para orientarnos durante ese compás en la segunda vuelta vamos a realizar el mismo procedimiento ocho tiempos en este lado y ocho tiempos en otro con la diferencia de que en el pulso número ocho vamos a sustituir el golpe que damos en esta nota por un golpe en esta nota es decir un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho como ya hemos terminado el compás pasamos al otro lado y realizamos la misma operación siete toques en esta nota y el pulso número ocho variamos y nos movemos a la siguiente nota superior es decir un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho en la siguiente vuelta vamos a añadir una sustitución más y vamos a además de sustituir el golpe número ocho el golpe número cuatro vamos a sustituir el golpe número cuatro por esta nota y el golpe número ocho por esta nota de la siguiente manera un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nos pasamos al otro lado y realizamos la misma operación vamos a sustituir el golpe número cuatro por esta nota y vamos a sustituir el golpe número ocho por esta nota de la siguiente manera un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho la intro y el primer bloque con sus cuatro vueltas que acabamos de ver se escucharía de la siguiente manera todo junto intro empezamos con el primer bloque un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ocho y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ocho y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Los últimos toques que damos en el último acorde antes de terminar la vuelta los haremos con mucha menos intensidad casi hasta el punto de dejarlos apagarse ya que a partir de ahora entramos en el bloque 2 e interesa generar ese pequeño silencio para diferenciarlos En el siguiente bloque vamos a comenzar sustituyendo el primer golpe que damos en esta nota por la nota central del instrumento y vamos a utilizar estas dos notas alternamente de la siguiente manera 1 y 2 y 3 y 4 y lo volvemos a repetir 5, 6, 7, 8 Pasamos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 En la siguiente vuelta vamos a sustituir la segunda vez que damos en esta nota es decir, 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 El golpe número 7 que damos en esta nota lo vamos a sustituir por la nota de más arriba Es decir, 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 Y en el otro lado exactamente igual Vamos a sustituir el pulso número 7 que damos en esta nota por la siguiente más arriba 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 En la siguiente vuelta vamos a repetir lo mismo en los primeros cuatro pulsos Los pulsos 5, 6, 7 y 8 van a comenzar en la nota central y luego las tres notas restantes van a subir la escala en orden Es decir, 5, 6, 7 y 8 5, 6, 7 y 8 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6, 7 y 8 Pasamos a la armonía contraria Realizamos lo mismo, los primeros cuatro toques como siempre Y vamos a realizar los toques 5, 6, 7 y 8 De la siguiente manera 5, 6, 7 y 8 5, 6, 7 y 8 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6, 7 y 8 Este segundo bloque puesto en conjunto sonaría de la siguiente manera 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6, 7 y 8 5, 6, 7 y 8 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6, 7 y 8 1 y 2 y 3 y 4 5, 6, 7 y 8 Y después vamos a repetir el bloque número 1 Pero vamos a deconstruirlo Vamos a realizarlo desde la parte más elaborada a la menos elaborada Para cerrar, ralentizando el ritmo y realizando una última melodía final 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6 y 7 y 8 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6 y 7 y 8 1 y 2 y 3 y 5, 6 y 7 y 8 Y 1 y 2 y 3 y 4 y 5, 6, 7 y 8 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6 y 7 y 8 Como hemos visto, para realizar el final y la salida, la última vuelta realizamos los dos movimientos sencillos, los más sencillos, los vamos realentizando en la última vuelta y para despedirnos realizamos una última melodía, que son estas notas, 1, 2, 3 y 4. Y cerramos con el acorde principal. Gracias por ver el video.